Respecto a este tema y para poner un poco de claridad en la cuestión, existe la ley 24.476 que es precisamente la ley de moratoria por la cual acogiéndose las personas, las amas de casa, pueden comprar años a los efectos de completar precisamente los años de aportes exigidos para poder jubilarse. ¿Qué es lo que sucede? Esta moratoria vence ahora el 23 de julio de 2019. Debemos recordar que esta ley fue un proyecto de 1995, posteriormente se puso en práctica en el 2006 y en el 2016 se prorrogó su vencimiento hasta esta fecha el 23 de julio de 2019. Lógicamente es una moratoria importante, atento que no sólo atiende a sectores vulnerables, sino que a la vez tantos años de informalidad y más precisamente las mujeres, es importante que necesitaban comprar años. Una característica que antes esta ley era para hombres y mujeres, posteriormente desde el año 2016 con las reformas que hablamos, bueno, sólo la pueden usar las mujeres hasta esta fecha. Por supuesto que se está a tiempo de que si el gobierno no decide, bueno, postergarla, lo puede hacer tranquilamente. Hasta el momento tenemos la fecha de vencimiento, 23 de julio. Bueno, una vez que pase esa fecha, ¿qué sucederá? Lo que sucede es que no se va a poder usar esta ley, no se va a poder usar esta moratoria, con lo cual recordemos que en 2016 también se creó la PUAN, que es la prestación para adultos mayores, y esta prestación no requiere aportes, no es una jubilación, es una prestación a las mujeres a partir de los 65 años. En ese caso, las personas que no tengan aporte van a tener que esperar hasta los 65 años adquirir el derecho a esta prestación, que consiste en el 80% de un haber mínimo jubilatorio. No genera pensión porque es una prestación y no es una jubilación, pero bueno, la idea es un poco que cada persona pueda tener o cobrar una prestación o una jubilación, ¿no es cierto? Bajo ningún punto de vista pueden entrar ni en una etapa de revisión ni menos aún sacar un derecho adquirido jubilatorio, esto seamos bien claros. Más cuando las personas lo adquirieron a la luz de una ley, esto seamos claros. Entonces, con lo cual, salvo que existiese algún tipo de fraude, quien haya hecho las cosas de acuerdo a la ley, no tiene por qué ni siquiera entrar en un estado de análisis o de investigación bajo ningún punto, menos sacarlo, por supuesto. Esto como para dejar tranquila a mucha gente que sí se generó, porque acá en el estudio hemos recibido la consulta de gente que dice, pero ¿corro riesgo de que me saquen la jubilación? No, no, no. Lo que sucede, reitero, es que se pone un fin, es el hito de una ley 23 de julio de 2019 para acogerse a una moratoria para comprar años. Si se prorroga como se prorrogó en el 2016, hasta esta fecha, bueno, continuará. Y si no se prorroga, bueno, es la finalización y deberán esperar hasta los 65 para adquirir derecho a esta prestación universal, ¿no es cierto?